Música Porque te marchas bien de mi vida Prenda de mi alma porque te vas Mira que paso toda la vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides, prieta de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado y ya no estés triste Piensa en los besos que yo te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir ya no siento el dolor Yo no puedo llorar ni tomando licor Y si tú me olvidaste Yo no te olvido chiquitita Es el destino el que nos separa Tal vez tu suerte será llorar Quizá algún día vuelva a buscarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Oh, 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 oh